Estamos de regreso a Noticias Telemundo desde la frontera entre México y Estados Unidos en Brownsville. Nos hemos movido para mostrarle un poco lo que estamos viendo nosotros aquí. En esta frontera, en donde lo que es una constante es la presencia de esta cerca instalada por el estado de Texas. Este alambre de púas instalado también por el estado de Texas. Parte de esta polémica, este choque entre el gobierno federal y el gobierno estatal para ver quién tiene el control de la frontera. ¿Quién controla ese flujo de inmigrantes? Constante también la presencia de la Guardia Nacional, agentes estatales, también haciéndose presentes aquí para mostrar que la autoridad está aquí. No es posible cruzar allá del otro lado, en México, del otro lado del río Bravo, vemos este campamento de inmigrantes a la intemperie, esperando su momento y su oportunidad para poder llegar hasta acá, pero que están por ahora en el limbo. Nosotros aquí, para poderle transmitir cómo la frontera, la crisis migratoria, está ahora en el centro del choque político, en el centro de la contienda hacia la Casa Blanca, tenemos una cobertura completa y lo estaremos llevando con cuidado a lo largo de los próximos días, a la espera de que tanto el presidente Joe Biden visite esta localidad de Brownville y el expresidente Donald Trump visite la localidad de Eagle Pass en el mismo día. Con cobertura completa, Noticias Telemundo estará llevando a usted todos los detalles. Gracias. 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 Gracias.